En este tutorial te enseñaré a conectar una placa Arduino con Houdini y usar sensores de la vida real para interactuar con tu escena virtual. Arduino es un proyecto de código abierto que nos permite aprender electrónica de una forma sencilla y económica, usando placas como la que tengo aquí. El modelo más conocido es la Arduino Uno, pero también está la Mega, que es más grande, la Nano, que es más pequeña, según lo que necesites para tu proyecto. Al ser de código abierto, los diseños de la placa están disponibles y cualquiera puede crear su propia versión. De hecho, estas placas que yo tengo no son las originales de Arduino, sino imitaciones, que son más baratas y funcionan exactamente igual. Antes de conectar la placa a nuestro ordenador, vamos a instalar el entorno de desarrollo de Arduino. Entramos en Arduino.cc, la página oficial, Software, elegimos aquí la opción que se corresponda con nuestro sistema operativo. Si queréis hacer alguna donación al proyecto Arduino, podéis hacerlo aquí o simplemente descargar. Y cuando se haya descargado, lo instalamos. Con esto, se instalarán también los drives para que nuestro ordenador reconozca la placa cuando la conectemos. Una vez que haya terminado la instalación, ya podemos conectar nuestra placa, usando el cable USB, y abrir el entorno de desarrollo. Nos vamos al menú herramientas, comprobamos que estamos usando la placa Arduino Uno, o la que sea que tú tengas. Y ahora, muy importante, nos aseguramos de que en puerto aparece nuestra placa. Si aquí nos dice Arduino Uno COM3, es que el ordenador ha reconocido la placa. COM3 es el puerto serie que Windows ha asignado a mi placa cuando la he conectado. Pero en vuestro caso, puede que sea otro número. Si tu placa no aparece aquí, significa que Windows no la ha reconocido y necesita instalar otro paquete de drivers distinto. Esto pasa sobre todo con las placas de imitación. En la descripción del vídeo, te dejo los enlaces a esos otros paquetes de drivers. Vamos a ver muy por encima los conectores, o pines, que tiene nuestra placa. En la parte de abajo, tenemos el bloque de alimentación, o power. Los pines que a nosotros no interesan son el de 5 voltios y el GND, o ground, tierra. Luego tenemos el bloque de la entrada analógica, analog in. Aquí conectaremos los sensores analógicos. Y en la parte de arriba, tenemos el bloque digital, que es donde pondremos los sensores digitales. ¿Qué diferencia hay entre un sensor analógico y uno digital? Pues así de forma bruta, un sensor analógico puede detectar un rango de valores, mientras que uno digital solo puede tener dos valores, 0 o 1. Por ejemplo, un termómetro es un sensor analógico porque puede tener varios valores, pero un botón es un sensor digital, o está pulsado o no lo está. Vamos a empezar conectando un potenciómetro, un sensor analógico que nos permite ajustar el paso de la corriente. Los potenciómetros tienen tres conectores, tres patas. A la derecha tenemos la señal de entrada, por aquí vendrá la corriente. En el centro tenemos la señal de salida. Este es el dato que nos llevaremos luego a Houdini. Y el de la izquierda irá conectado a tierra. ¿Cómo lo conectamos? Pues lo más fácil es usar estos cables que se llaman Dupont hembra macho. La hembra la ponemos en la pata del potenciómetro y el macho en lo que conectamos a la placa Arduino. En mi caso las patas del potenciómetro son demasiado finas y el cable no entra bien, así que he pelado los cables y lo he hecho a mano. La derecha hemos dicho que era la entrada de corriente, así que la pondré en el 5V del bloque Power. Queremos pasar los 5V de la placa al potenciómetro. La izquierda era la tierra, así que la pondré en cualquiera de estos GND o Ground. Y ahora el del centro, que es el valor que a nosotros nos interesa, lo pondremos en una de estas entradas analógicas, porque recordemos el potenciómetro es analógico. Yo lo voy a poner en el A0. Pues ya tenemos conectado nuestro potenciómetro. Cuando conectemos la placa al ordenador, la corriente saldrá del pin 5V, por el cable rojo llegará al potenciómetro y según como de abierto esté, devolverá a la placa un valor u otro. Bien, ya tenemos todo conectado, pero nos falta lo más importante, programar nuestra placa para que lea esos datos del potenciómetro. Abrimos el entorno de desarrollo de Arduino y aquí es donde escribiremos nuestro código. Arduino usa una versión simplificada de C++ o C++, pero que no cunda el pánico, es bastante sencillo de entender. Lo primero que haremos es crear las variables para almacenar los valores del potenciómetro. Eso lo hacemos aquí en la parte superior de nuestro código, poniendo int y nt, porque el valor es un número entero, el nombre de la variable, sensor pin, igual, y el nombre del pin donde tengo conectado el potenciómetro, que hemos dicho que era A0. Y termino la línea con un punto y coma. En esta variable sensor pin, tenemos el pin al que hemos conectado nuestro potenciómetro, que esto nos hará falta ahora después. Y ahora necesitamos otra variable para almacenar el valor del potenciómetro en sí, la lectura del potenciómetro. Int sensor value, y en este caso no le vamos a dar ningún valor, la vamos a dejar vacía. Cerramos con un punto y coma. El siguiente paso es configurar la función setup, donde inicializamos nuestra placa. Aquí configuramos los pines, iniciamos servicio y todo lo que vayamos a necesitar. En nuestro caso, lo que queremos es abrir un puerto serie para enviar los datos de la placa a nuestro ordenador. Para eso ponemos... Tened en cuenta que aquí estamos entre llaves, así que tenemos que indentar o poner una tabulación para darle a entender que lo que pongamos aquí dentro pertenece a esa función. Ponemos serial con la S mayúscula, punto, begin, empezar. y ahora abro un paréntesis y lo cierro también y dentro del paréntesis ponemos la velocidad a la que queremos transmitir nuestros datos. Lo más normal es 9600 bits por segundo. Y como siempre, terminamos nuestra línea con un punto y coma. Esto es todo lo que necesitamos hacer en la función setup. Ahora nos falta la función loop, que como dice su nombre, es el bucle principal de la placa. Pues como hemos hecho antes, me meto dentro de las llaves. Primero tenemos que leer el valor que esté llegando al pin A0, que es donde hemos conectado nuestro potenciómetro. Y eso que nosotros leamos en ese pin será el valor del potenciómetro, ¿no? Sensor value, el valor del sensor, será igual a analog read, con la R mayúscula. Veis que se pone naranja porque es una función del lenguaje Arduino para leer entrada analógica. Y ahora, entre paréntesis, pongo el pin que quiero leer. Ese pin analógico que es el sensor pin. Y cerramos paréntesis y punto y coma. Ya tendría aquí el valor recibido a través de ese pin, el valor del potenciómetro. Y ahora, lo que quiero es enviar ese valor, ese sensor value, a través del puerto serie a mi ordenador. Para eso, me bajo una línea más y pongo serial, con la S en mayúscula, punto, println, imprimir línea. Y entre paréntesis, lo que quiero imprimir, lo que quiero mostrar, que sería el sensor value, el valor recibido del potenciómetro. Cerramos con un punto y coma. Y ahora, solo tenemos que darle a esta flecha de aquí que pone subir. Empezará a compilar el programa y a enviarlo. Pero antes de subir el código a la placa, hay que guardar el proyecto. Vamos a llamarlo potenciómeter. Y ahora sí, compilando programa y se estará enviando a nuestra placa. Veréis que los LED de vuestra placa parpadean durante unos segundos. Eso es porque está recibiendo este código y ya lo tenemos. Cuando aquí ponga subido, nuestra placa está lista. Podemos comprobar que esto está funcionando yéndonos aquí arriba a herramientas y abriendo el monitor serie. Tenemos esta ventana que estarán llegando aquí un montón de cero. Estos son los valores que nuestro potenciómetro ya está enviando. Si yo ajusto el potenciómetro, veré que los valores van cambiando. Un valor mínimo de cero y un valor máximo de 1023. En Arduino, los sensores analógicos emiten valores entre cero y 1023 y los digitales cero o uno. Cerramos el programa para liberar el puerto porque si no, luego Houdini nos dará error. para grabar el puerto.